¡Suscríbete! 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 Juntos La verdad es que no hay un último beso No hay que pasar sin crecer sin la digital No hay que pasar sin crecer sin la digital No hay que pasar sin crecer esta vida No hay que pasar en el mar del corazón Que la verdad es que no se me gusta No hay que pasar sin crecer Porque ya sabes que me gustan y me gustan ser feliz Y yo no soy así Y ahora todo es el día Donde lo pierdes cada tarde como siempre la esperanza Y me queda luchar Donde lo pierdes cada tarde como siempre la esperanza Donde lo pierdes cada tarde como siempre la esperanza Donde lo pierdes cada tarde como siempre la esperanza Donde lo pierdes cada tarde como siempre la esperanza Donde lo pierdes cada tarde como siempre la esperanza